Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a todos y a todas las seguidoras de Noticias de la Cruz Alerta. Nos encontramos en la colonia Flores Magón, aquí en la calle Uribe, entre Hernández y Hernández, donde pues se presentó en esta casa abandonada un conacto de incendio. Pero déjeme le platico cómo estuvo la situación. Unos pues personas sin qué hacer ingresaron al interior de esta casa y pues prendieron fuego. Afortunadamente, vecinos se alarmaron y se alertaron también y pues ellos mismos apagaron el incendio. Ya se le llamó a bomberos municipales, arribaron primero policía estatal y policía naval. Hicieron aquí acto de presencia. Ellos comentaban que apagaron el fuego con cubetas como pudieron e ingresaron a esta casa para poder controlar el fuego y no se propagara. Al lado de esta casa hay un terreno baldío y como usted puede ver en las imágenes y también al lado de esta casa abandonada hay otra casa abandonada. Vecinos comentan que por la mañana un sujeto vino y rompió la chapa de esta puerta, la reja, y pues ya quedó como acceso. Ahí podemos ver, hay un refrigerador aquí, pues lo ocupan de basurero y es lo que se está quemando. No podemos ingresar más porque aunque podamos no va a haber usted nada porque pues no hay luz. Vecinos también comentan, señalan que ya fue desvalidada en su totalidad esta vivienda. Ahí ya podemos, tenemos el arribo de los bomberos municipales. Vamos a ver si podemos platicar con uno de los vecinos para que nos ponga más en contexto y usted también que nos hace el amable de favor de estar conectado y conectada a la transmisión de noticias Veracruz en alerta. Ahí ya llegaron bomberos de Veracruz para tomar conocimiento. Oiga, ¿usted es vecino de aquí? Ok, pero usted apagó, usted apagó el fuego. ¿Cómo se subió? ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, estábamos platicando aquí dentro de la casa, la señora Marce, y vimos que había una luz por dentro. Entonces empezó a salir humo y nos dijo que se está incendiando. De repente llega un chavo y se mete y se quita una playera y el esposo de la señora Marce me dice, ¿sabes qué? Vamos a apagarlo. Tráete algo, pago algo, y accedimos y se estaba incendiando. Oiga, ¿se puede propagar a las otras casas? Se puede propagar a las otras casas. Eso puede ser fatal, obviamente, para toda la vecindad, inclusive para nosotros mismos. Entonces entramos, lo apagamos. Lo que sí nos llamó la atención es que había una bailadora, pero no estaba prendida, solamente estaba en una mesita. O sea, hay gente que lo ocupa para dormir. Sí, pero yo creo que, no sé, no quiero decir, no tengo bien el dato, pero podríamos llamarlo vándalos que entraron y se quedaron ahí. Se incendió, se fueron, no lo sé, pero dejaron que se incendiara y se han de venido. Pero sí, la verdad, es un acto muy, muy malo, por así decirlo, porque pudo ocasionar un incendio rápido. Y junto a esta casa no nada, hay otra casa no nada, ¿verdad? ¿Son dos? Bueno, la verdad, nunca había entrado, pero en teoría es toda esta casa y puede afectar, obviamente, a la parte de un lado. Y lo que sí entra ahorita, vi que en la parte de atrás hay como un patio y hay muchos arbustos, algo así, que se puede incendiar y, bueno, pudo ser fatal. ¿Me recuerdas las direcciones? ¿El Quilio Uribe? ¿El Quilio Uribe? Hay más artículos, hay más cosas que pueden, pues, agarrar fuego rápidamente e incendiar o causar un incendio mayor. Vamos a dejarnos un poquito para que se vea la proporción de la casa. Es, pues, bastante, bastante grande ahí, como usted puede ver la casa. Entonces, comentan que vienen tipos, sujetos desconocidos y se meten a esta vivienda abandonada. Él comenta que, pues, allá adentro encontró una veladora apagada, pero, pues, por lo que vieron, por lo poco, mucho que vieron, dice que un sujeto es el que prendió fuego. Luego, ellos, rápidamente, al ver salir humo de aquí, de esta vivienda, pues, tomaron acción y, junto a los vecinos, apagaron este incendio aquí en la colonia Flores Magón. En el municipio de Cita de Veracruz, en el municipio de Veracruz, puede ver usted un terreno baldío. La casa sí es bastante, bastante grande y, pues, ya ahí está, bomberos, en estos momentos, está checando que no haya, pues, fuego que pueda, pues, otra vez prenderse y afectar ahora sí a toda la casa. Les repito la información. Vecinos controlan este incendio que se estaba presentando esta noche aquí en la colonia Flores Magón. Lo controlaron a cubetazos antes de que llegaran bomberos municipales de Veracruz. Ellos comentan que en la mañana vino un tipo, un sujeto desconocido, una persona desconocida, para aquí, para los vecinos de esta zona. Rompió, pues, había, estaba cerrado, dice que rompió y pasaron. Y ya lo ocupan para dormir algunas personas y también para hacer este tipo de casos de cosas. Ponen en alerta a las autoridades, ya se encuentran, repetimos, policía estatal, policía naval y bomberos municipales. Tomaron conocimiento, ya el fuego está controlado, lo controlaron vecinos de la zona. Repiten que, pues, esta casa tiene abandonada mucho tiempo y, pues, tienen miedo de que la ocupen para otros fines, porque, pues, por aquí es el paso de, estamos muy cerca de la playa del boulevard Manuel Ávila Camacho. Estamos prácticamente en una cuadra y tienen miedo de que se lo ocupen para otros fines. Pasan muchos deportistas muy temprano cuando, pues, la calle está más sola y que tienen miedo eso, ¿no? Los vecinos que lo ocupen para otros fines. Pues, ahí hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto. Pues, esta es la información que le presentamos esta noche aquí en la colonia Flores Magón. Un incendio controlado, afortunadamente, por vecinos de aquí, de la colonia Flores Magón. Ahí lo poco que usted puede ver, que podemos ver, es cómo se encuentra. Sí, Colonia, Ricardo Flores Magón, muchísimas gracias. Lucía, Catalina, gracias por estar viendo esta transmisión de Veracruz en alerta. Juan, Sebastián, muchas gracias, Gerardo. Ania, gracias, gracias por estar con nosotros. Eduardo, muchas gracias. Regina, Érica, Rodolfo, Raúl, gracias a todos ustedes por estar. Conectados y conectadas a las transmisiones de policía de Veracruz en alerta. Ahí podemos ver, ustedes ya siguen checando los bomberos. Están, pues, deslindando, checando, perdón, que no haya, pues, algo más que pueda causar o prender en algún incendio. Vamos a hacerle un recorrido aquí por la casa. Miren usted, cómo este lote baldío también queda a la casa. Vamos a dejar un poco del ruido para que usted pueda apreciar lo grande que es esta casa abandonada, abandonada porque está abandonada. Es un terreno baldío bastante grande. De hecho, hace un par de semanas aquí también se reportó un conato de incendio. Muy temprano, ahí por ahí de las 12 del día, hace un par de semanas. Y, pues, ahora ahí podemos ver a la distancia. Repetimos la calle Uribe. Uribe, aquí en la colonia Flores Magón. Entre Hernández, Hernández, le decimos la otra. Y Amado Nervo. Repetimos la dirección para los que apenas van llegando. La calle Uribe. Entre Amado Nervo y Hernández, Hernández, aquí en la colonia Flores Magón, donde se presenta este conato de incendio que, afortunadamente, apagaron los vecinos muy oportunamente porque, pues, podía propagarse. Ellos comentan que al ingresar al domicilio adentro, pues, hay muchos, le dijera a mi abuelita, muchos cachivaches que pueden incendiarse, pueden agarrar más fuego y se puede hacer una total desgracia. La casa es, como usted lo puede ver, es bastante, bastante grande. Es de dos pisos. Estaba cerrada, pero una vecina comenta que, pues, en la mañana vino un sujeto desconocido y, pues, ingresó a las instalaciones. Pues, en información que tenemos esta noche, seguimos recorriendo la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Ahí, afortunadamente, los vecinos logran, pues, apagar este conato de incendio. Que tenga usted muy buena noche. Nosotros vamos a seguir recorriendo la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. La nota detallada más adelante con foto y toda la información más completa. Que tenga usted muy buena noche.